En España, promocionando ante todo el elegido, pero ¿qué te parece si ahondamos un poquito en esa nueva temporada de Sense8? Sí, claro. No puedo hacer spoilers, eso sí. Te lo perdonamos, no pasa nada. Sense8 ha representado todo un fenómeno, tanto a nivel mundial como aquí, que está empezando ya a ser bastante visto, pero ¿cómo es trabajar en una serie de esas dimensiones y con esas características? Porque también habéis rodado en nueve países y, bueno, nueve ciudades. Bueno, a mí solamente me tocó en México. Al que sí le tocó viajar mucho fue a Miguel Ángel. En esa segunda temporada a mí solamente me tocó filmar en México, en Brasil y en Los Ángeles. No, no, no. ¿Cómo es trabajar eso? ¿Con un elenco así y con un equipo tan grande y con tanta internacionalidad? Me parece increíble formar parte de una plataforma tan revolucionaria como es Netflix, que está democratizando la forma de ver contenidos. Antes te tenías que sentar enfrente de tu televisión, esperar a que diera la hora y ver el programa. Ahora necesitas un celular, una tableta, una computadora o inclusive conectar estos aparatos a tu televisión y disfrutar el canal que tú quieras o la serie que tú quieras en el momento que tú quieras. Entonces, me parece eso una manera increíble de ver contenidos. Formar parte de ello me parece algo muy positivo. Como mexicano y como latinoamericano, me siento también muy orgulloso de formar parte de una serie tan revolucionaria con directoras, como es el caso de Lana y de Lily, que también revolucionaron en su momento la forma de hacer cine con estas películas tan importantes como fueron Matrix. y con una historia tan revolucionaria que plantea una hipótesis muy bella, que es independientemente de cuál sea el color de tu piel, tu género, tu raza, tu nacionalidad, si nosotros tomamos en cuenta y concientizamos que todos dependemos de todos y que todos estamos de alguna forma interconectados, creo que nos haríamos valido un poco más fácil. Pues sí, la verdad. Y tu personaje, Nando, es bastante misterioso y conocemos poco de él, pero en esta temporada va a cambiar algo y vamos a conocerle un poco más. Sí, sí. Si en la primera temporada se les voló la cabeza a la serie, créanme que la segunda viene muy, muy bien. Muy bien. Si tuvieras el don de poder conectarte mental y emocionalmente con alguien, ¿con quién te gustaría que fueras? Yo creo que me conectaría con dos que tres personas como para tratar de entender por qué están haciendo esas cosas. Algunos que están en mi país y otros que están un poquillo al norte, probablemente. ¿Y cómo es meterse a la piel de un personaje como Nando? Yo creo que es un dulce y es increíble, Hernando. Es un soñador. Es, como diríamos en México, es un clavadazo. No sé si entiendan eso. Pero un clavadazo es que veo un partido de fútbol y empieza a sacarle el lado filosófico a ese partido de fútbol y empieza a sacar un lado profundo acerca de por qué esa pintura fue pintada en esa época. Entonces, es... es... es como la clavadeza al mil, por así decirlo. Y haciendo un poco de balance entre esa primera temporada y la nueva que se estrena en diciembre, ¿qué diferencias crees que van a encontrar vuestros seguidores entre una temporada y la otra a nivel técnico y sobre todo en tramas? Sigue la misma línea. Lo que sí les puedo decir es que si les gustó la primera temporada, la segunda temporada, les va a volar la cabeza, créanme. Cuando estábamos en la... en la lectura en Berlín, yo recuerdo que estábamos sentados Miguel Ángel y Erengira y estábamos leyendo y nos volteábamos a ver como... ¿es en serio que iba a pasar esto? Era... increíble. Entonces, yo espero que les guste a la gente. Pues esperamos con muchas ganas esa nueva temporada y sobre todo esperamos que la gente vaya a verte en el elegido y ha sido todo un placer. Igualmente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.